El Departamento de Policía Magdalena Medio a través de la Coordinación de Derechos Humanos lideró actividad de intervención y acompañamiento a la primera infancia población víctima del conflicto en situación de vulnerabilidad del barrio Puerto Colombia en el municipio de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia. Nos desplazamos desde el municipio de Barranca Bermeja hasta el municipio de Puerto Berrío a trabajar articuladamente con la Corporación Corpo Joven de este hermoso municipio a través de una jornada lúdica de fortalecimiento espiritual, de entrega de refrigerios jornadas lúdicas y de recreación en beneficio de 120 niños del sector de Puerto Colombia y barrios aledaños del municipio de Puerto Berrío. Continuamos construyendo tejido social, formando ciudadanos del futuro a través de toda la articulación con nuestros líderes sociales, juveniles, comunitarios, religiosos. Esta actividad se dio gracias a la articulación con líderes sociales de esta municipalidad y el apoyo del sector comercial. Hoy, como líder, como joven, como concejal, es muy importante articularnos en este tipo de espacios que busca trabajar por nuestros niños, por nuestras niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios más vulnerables. Hoy nos encontramos articulados con instituciones tan importantes como la Policía Nacional, la Iglesia y demás pastores que hoy nos acompañan en este maravilloso evento. Corpo Joven es un proceso que busca articular las instituciones en pro de las comunidades más necesitadas. Como resultado de la actividad, se logró beneficiar a 120 niños y niñas a través de una jornada espiritual, entrega de obsequios, refrigerios y elementos de bioseguridad como tapabocas.